El gobierno de Estados Unidos demanda a Adobe por tarifas ocultas y dificultades de cancelación. Este es el Flash Diario. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda en contra de Adobe, una de las principales compañías de software del mundo, reconocida por programas como Photoshop y Acrobat. La empresa está acusada de ocultar tarifas de cancelación temprana y de dificultar la cancelación de las suscripciones, lo que ha afectado a miles de usuarios. La queja alega que Adobe inscribe a los consumidores en su plan de suscripción más lucrativo sin divulgar claramente los términos importantes, y eso ha generado frustración y costos inesperados para los consumidores. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Los usuarios de Adobe enfrentan numerosas dificultades al querer cancelar sus suscripciones. Adobe ha sido una figura central en el software de diseño y de productividad desde su fundación en 1982. La compañía cambió a un modelo de suscripción hacia el año de 2012, ofreciendo acceso a su suite de productos por una tarifa mensual o anual. Este modelo incluye herramientas ampliamente utilizadas en industrias creativas, por ejemplo, Photoshop para edición de imágenes, Illustrator para gráficos vectoriales, y Acrobat para manejo de documentos PDF, entre otros muchos softwares que tiene Adobe. Aunque el paso a suscripciones, en lugar de licencias vitalicias, dio a los usuarios acceso continuo a las últimas actualizaciones, también introdujo complejidades significativas en la gestión de las suscripciones, especialmente en el momento de la cancelación. Los términos del plan anual pagado mensualmente han sido una fuente constante de controversias. La queja del Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentada después de una investigación de la Comisión Federal de Comercio, detalla que Adobe oculta los términos de su plan de suscripción en letra pequeña y otras opciones ocultas. Al intentar cancelar, los usuarios tienen que navegar por múltiples páginas y múltiples ventanas emergentes, enfrentándose a un proceso complicado y frustrante. Además, la empresa impone una tarifa de cancelación anticipada que desalienta a los usuarios a finalizar su suscripción. Los consumidores también han reportado problemas al intentar cancelar por teléfono o por chat, enfrentando llamadas desconectadas y la necesidad de explicar repetidamente su motivo de cancelación, lo que complica todavía más el proceso. Estas prácticas violan las leyes federales de protección al consumidor en Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia y según la Comisión Federal de Comercio. Esta no es la primera vez que Adobe enfrenta críticas por sus prácticas de suscripción. En el año 2021, un usuario compartió en redes sociales una captura de pantalla mostrando una tarifa de cancelación de casi 300 dólares y eso generó indignación. Este año, Adobe actualizó sus términos de servicio provocando todavía más controversia al sugerir que podía utilizar el contenido de los usuarios para entrenar su inteligencia artificial. La demanda actual busca detener esas prácticas y establecer sanciones económicas. Algunos casos similares como el de Amazon el año pasado muestran un patrón de prácticas engañosas para dificultar las salidas de los clientes y esas prácticas serían comunes en la industria tecnológica. La Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están decididos a proteger a los consumidores de ese país de las tácticas de este tipo, imponiendo regulaciones más estrictas y sanciones significativas para disuadir tanto a Adobe como a otras empresas de seguir ese mismo camino. Además, esta demanda podría sentar un precedente importante en la regulación de modelos de suscripción en el futuro, buscando más transparencia y más justicia para los consumidores. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario de El Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital.